Bueno, lo que a mí me interesa en estos años tan dramáticos es tratar de entender la memoria indígena y cómo interpretaron ellos aquellos años. También esto parece ser sumamente presuntuoso de mi parte porque tenemos el libro conocidísimo de León Portilla que lleva como 20 ediciones o más sobre la visión de los vencidos. Pero dije, bueno, de todas maneras, aún así, vamos a tratar de penetrar tal vez desde otro ángulo en lo que los indígenas vieron de aquellos años. También es importante decir que si queremos entender la mentalidad indígena y el porqué de sus acciones o del porqué de sus interpretaciones de la historia, es una suma de interpretaciones, ¿no? Es mi interpretación de lo que los indígenas interpretaron. Pero se puede un aventurar en esta cadena de interpretaciones y de búsquedas porque tenemos innumerables fuentes escritas por los mismos indígenas. Como estuvimos viendo, quité de hecho muchas ilustraciones porque ya vimos todo con Sebastián, con Nancy, cantidad de ilustraciones de los documentos indígenas. Sin embargo, sí quise recalcar la riqueza, no sólo de los libros genealógicos y los mapas geográficos y los mapas mánticos. En realidad, en el centro de México, y yo creo que en otras partes también, pero los libros se perdieron, había cantos de tristeza, cantos de amor, cantos focosos, había innumerables poesías. La poesía formaba parte importantísima de la vida de estos pueblos y quedó plasmada con el alfabeto. Pero no creo que lo hayan inventado después de la conquista. Es un género que venía desde antes de la conquista y que después se trasladó al alfabeto. Y también hay una reflexión, sobre todo para los compañeros que vienen de los pueblos indígenas. Se preparan ahora muchos textos para la enseñanza de la cultura indígena para las primarias, entonces para las secundarias. Incluso Juanita Vázquez estuvo trabajando en la traducción, creo que de fábulas de Sopo al zapoteco. Pero también sería importantísimo que todos estos libros que los nahuas escribieron se tradujeran al zapoteco, al mixteco, que formaran parte de la educación indígena como para que esta educación saliera solo de los límites de su comunidad y fuera una educación más cosmopolita, pues por lo menos en el sentido americano. Claro que podríamos ser más ambiciosos y más allá de Latinoamérica, pero por lo menos empezar con la gran variedad y la riqueza de fuentes que tenemos en Latinoamérica. Sin embargo, a pesar de esa riqueza, en realidad archivos enteros se perdieron durante la conquista, durante principios del siglo XVI, pero tenemos datos de que había archivos enteros, por ejemplo el de Sopo, dedicados a las leyes. Tenía todo un aparato jurídico de leyes que después también dejó de aplicarse. En la Ciudad de México sin duda debió de haber existido muchos archivos. Tenemos datos concretos de que en Teposcolula tenía, hay un documento de 1550, 1560, que describe un pleito con la sucesión en el casicazgo de Teposcolula y dicen, es que vamos a ver en la casa de las pinturas, porque muchas veces le llamaban pinturas pues a sus documentos o los lienzos. Entonces si en Teposcolula, que era un reino importante en la Mixteca, pero en comparación con México, era un reino pequeño, imaginemos los archivos que debieron haber tenido en la Ciudad de México, en Texcoco, en Chalco, en Azcapotzalco. Sin embargo, de esos archivos solo nos quedaron alrededor de 10 códices prehispánicos. Unos, como decía Michelle Haddad, en la zona entre Cholula y la Mixteca, los códices del Grupo Borgia, otros códices mixtecos, Nahuas, pero en realidad nos quedó una muestra pequeñísima de lo que debió de haber sido un mundo entero. También, algunos de estos libros los escondieron las gentes en sus casas. Eso lo dice Durán. Durante años los debieron haber escondido, pasado de una generación a otra, hasta que fueron perdiendo significado, se fueron dañando y se perdieron. Continuó, como bien sabemos, a través del alfabeto. Aquí, Diego Durán, quien es un fraile que viene de Sevilla muy niño, trabaja en la región de Texcoco y en otras partes cercanas. 1568, en la época en que él realiza su investigación, ya es en la segunda mitad del siglo XVI, y entonces él cuenta cómo los indígenas, y le cuentan a él cómo tenían libros de Texacoa, de las Ihuacoas, esta deidad un poco extraña, tenía libros sobre la matanza del Templo Mayor. En realidad, ellos habían ido registrando lo que estaba sucediendo. Pero me pareció interesante lo que dice aquí, dice, la gente, si les preguntaban, solo sabían dar razón por el libro de su aldea. Cuando él interroga o trata de platicar con los ancianos, con la gente de las aldeas, dice, solo saben dar razón del libro de su aldea. Es muy interesante este interés en lo propio que todavía persiste hoy en día. No es lo que decían, si yo soy de tal comunidad, quiero saber la historia de la comunidad de San Pablo, si soy de San Pedro, de San Pedro. Y esa visión ya la tenían desde aquellos años, y yo pienso que son los antecedentes de lo que después llamamos títulos primordiales. Estos títulos de los que vimos la vez pasada, que hablan desde la fundación del reino, cómo toman el poder, cómo fundan su iglesia y cómo distribuyen las tierras. Y que son en realidad antecedentes de lo que ahora son los títulos de la reforma agraria. Alguien comentaba, si es que ahora le llamamos títulos primordiales a la resolución presidencial o que tenemos del tribunal agrario, pues se puede trazar la historia desde el siglo XVI, posiblemente desde antes, de cómo estos documentos que narran narran la historia de cada comunidad, forman parte muy importante de su identidad. Aquí está una página de todo ese florentino. La quise dejar porque a lo que hemos hablado ya mucho del alfabeto y de cómo se traslada el conocimiento indígena al alfabeto. Lo quise dejar porque el otro día hablábamos de Samú, de si era antropología aplicada, si él realizó su libro solo para acabar con las idolatrías. Sí, él era un franciscano y él lo dice al principio de su libro. Dice, bueno, esto va a ser como una red alrededor para que los otros padres conozcan las costumbres de los indígenas y noten en las festividades, en las fiestas, en las ceremonias religiosas, qué elementos hay del mundo prehispánico y qué elementos están mezclando con la religión católica. Sin duda, y ellos mismos lo dicen, había muchísimos elementos de la religión mesoamericana en las festividades católicas. Mismo Motoliniano dice muchas veces, dice, yo creo que esto le debe contar a Dios como diciendo, pues esto no es muy ortodoxo, pero la fe con los indígenas empezaban a ir a las primeras iglesias católicas. Pero volviendo a Samú, yo creo que él al conocer a los indígenas no era solo para quitarle su cultura. Al revés, él mismo también lo dice, es que está desapareciendo por las epidemias la gente, se está muriendo por miles y esta cultura tan sofisticada, tan compleja va a desaparecer y quiero que quede un testimonio. Entonces yo creo que lo que él hace, que habla no solo de religión, de los dioses, de las fiestas, de las plantas, de los animales, de la guerra de conquistas, bueno, va muchísimo más allá de lo que implicaría solamente tratar de quitarle los elementos religiosos a los indígenas. Yo creo que hay ya como una empatía con los indígenas. Y en el Códice Florentino, en la parte aquí de la derecha, escrito en Náhuatl, también tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que quisieron decir los colaboradores de Samú? Porque en muchos lados si uno compara lo que dice Samú en español y las traducciones que se han hecho del Náhuatl, no es lo mismo. Sobre todo, por ejemplo, en la guerra, en la destrucción de México, Tenochtitlán, los indígenas se explayan muchísimo y Samú lo resume. Los indígenas hablan de cada uno de los capitales, de todos los momentos de la guerra, del sitio de Tratelolco, de Tenochtitlán, como tratando de dejar una memoria también de ellos. Lo hicieron no solo para colaborar con el fraile, sino yo creo que ellos también quisieron dejar a la posteridad una memoria de lo que era su cultura, de lo que habían luchado, de lo que habían sufrido. También es muy importante, en realidad, a pesar de todo lo que pasa en el siglo XVI, la cultura indígena no desaparece, bueno, no desaparece hoy en día, pero me refiero a la cultura indígena con vigor, con fuerza. A pesar de toda la destrucción, el siglo XVI es un siglo indígena y yo creo que lo sigue siendo con mucha fuerza, por lo menos hasta mediados del siglo XVII. Después sí empieza a dominar más lo español, lo indígena empieza a tener problemas, empiezan incluso a falsificar documentos, se va perdiendo la tradición, hay gente que se dedican a falsificar documentos, ya hay un momento ahí de cambio, yo creo que a mediados del siglo XVII. Porque tenemos intelectuales de sus ojos, que era de la nobleza de Montezuma, era de Mexica, Chimalpain de Chalco y Fernando de Álvarez de Escoco. Y ellos eran verdaderos intelectuales. Estos libros, estas fechas no son como se acostumbra a la fecha de su nacimiento y de su muerte, son las fechas de la historia que ellos registran. Por ejemplo, Tesotomo tiene dos obras, pero alguna de ellas escribe la historia de México desde 1064 hasta 1579. Es impresionantísimo el interés que ellos tenían por su historia y cómo logran registrarlo primero con los filipos de sus pinturas, de sus lienzos, y después en el alfabeto, y conservan esa memoria a través de siglos. Pues aún en el siglo XVI, a fines de principios del XVII, les interesaba lo que había pasado en el año 600, en el año 1000, y guardaban la memoria de quiénes habían sido los señores en esas épocas, quiénes habían peleado, cuáles eran las conquistas, sus migraciones, la fundación de su reino. La memoria histórica que tenían es verdaderamente impresionante. Chimalpáin es muy apegado a un estilo muy indígena, a pesar de que él estudia con, no recuerdo la orden religiosa en Chalco, ya viene su nombre, Sarantón, espero, Cautlihuaní, Chimalpáin, un nombre complicadísimo, a pesar de su formación religiosa y que se nota en su obra, él escribe náhuatl para que otros, los náhuatl, lo puedan leer. No es una traducción al español, las traducciones al español las hemos hecho nosotros recientemente. Pero Chimalpáin escribe náhuatl, no solo para él, sino para que la historia de Chalco se conozca en todo Chalco. Y Stilson, desde poco, él sí ya tiene una impronta, digamos, más católica, porque todos estos autores empiezan hablando de la creación, así como en la Biblia, lo primero es la creación de Adán y Eva, ya luego vienen todos los siguientes capítulos de la Biblia hasta la fundación de Israel. Así, en estos libros, primero es la fundación sagrada del lugar, en este caso ya era la creación del mundo en el sentido más católico, hasta el momento de la conquista o aún después. Pero lo que me interesa más en esta visión indígena de su propia historia y en la interpretación, pues en realidad no solo como vieron ellos la conquista, como la ahorcaron en su visión de la historia, nosotros tenemos un sentido de la historia, tal vez más racionalista, más positivista. En los últimos años hemos hecho utilización de herramientas más interpretativas para acercarnos precisamente a la comprensión de otras culturas, pero yo siento que aún esa historia más positivista, de hecho, sigue teniendo una impronta muy fuerte en nuestras obras. Pero los mexicas, los nahuas, los mixtecos, cuál era su visión de la historia y cómo en esa visión de la historia ubicaron a la conquista y a todos los cambios que vinieron después. Y no solo eso, sino cómo esa interpretación que hicieron de la conquista de los españoles influyó en todos los cambios que vinieron después. Lo que me interesa, no encuentro las palabras adecuadas, lo que me interesa es saber por qué los indígenas, digamos, aceptaron todos los cambios. Aceptar no es tal vez la palabra adecuada, pero busqué sinónimos y ninguno me convenció. Tal vez es seleccionar, hicieron una selección de elementos católicos, de elementos del poder español, los relaboraron y lo incorporaron a su propia cultura. Pero ¿por qué hicieron esto? Sabemos que hubo rebeliones, gente que se oponía. La sociedad mesoamericana era sumamente compleja. No esperemos una sola respuesta de todos ya aceptaron y todos felices con los españoles. No. Unos aceptaban, colaboraban con ellos, incluso pedían títulos de reconocimiento para haber colaborado en la conquista. Otros se ponían. O sea, las respuestas fueron únicas. Bueno, aquí hay unos textos muy dramáticos y se los voy a leer precisamente porque parte del atractivo mío para adentrarme en estos años es el dramatismo de las fuentes. Son de veras terriblemente tristes. Esto es un texto de Sagún, quien entre estos años escribe, recolecta su obra y con muchos problemas. Nunca la publican sino hasta muchos años después. Pero cita a Jeremías, un profeta del Antiguo Testamento, quien habla de la destrucción de Jerusalén. Y él, Sagún, lo encuentra adecuado para explicar qué es lo que les había sucedido a los indígenas. A mí me parece sumamente triste. El texto dice, como ustedes lo pueden ver, pero vamos a leerlo juntos, haré que venga sobre vosotros una gente muy de lejos, gente muy robusta y esforzada, gente muy antigua y diestra en el pelear. Gente cuyo lenguaje no entenderéis ni jamás oíste. Gente codiciosísima de matar. Me llama mucho la atención cómo Sagún describe a los mismos españoles utilizando textos del Antiguo Testamento. Dice, esta gente destruirá a vosotros y a vuestras mujeres e hijos y destruirá a nuestros pueblos edificios. Dice, esto, a la letra, es lo que le ha ocurrido a estos hijos. Es, bueno, las palabras hablan por sin igual, ¿no? Después, mismo Cotlés, después, una vez que toman la Ciudad de México en 1521, en la siguiente carta de relación, hablando del sitio de la Ciudad de México, dice, cuando entran ellos y encuentran, pues, mujeres desnutridas, niños llorando, muertos, los canales llenos de sangre, etc., mismo Cotlés dice, y toda la grandísima hambre que entre ellos había, halláramos roídas las raíces, porque durante el sitio no pudo echar comida a la Ciudad de México, roídas las raíces y las cortezas de los árboles y continuamente les hacía acometer con la paz, o sea, les decía, ya ríndanse. Y ellos decían que uno solo que quedase había de morir peleando y que de todo lo que tenían no habíamos de tener ninguna cosa y que lo habían de quemar y echar en el agua donde nunca aparecían. Esta es la respuesta a la codicia de los españoles que llegaron buscando oro y Moctezuma los albergó en el palacio y junto estaba el salón donde guardaban las joyas de Moctezuma y sus antepasados y ellos llegaron, las rompieron, las fundieron en bagas y los indígenas se dieron cuenta. Y entonces, con estos textos, bueno, seguro todos ustedes han oído de la historia de que los confundieron con dioses, que a Cortés lo confundieron con Quetzalcóatl. Esos textos, escrito por mismo Cortés, en realidad no parece que los indígenas los hayan confundido con ninguno de los dioses, sino con gente codiciosísima. Bueno, pues como había puesto palabras de Zagún y palabras de Cortés, no quise dejar de poner palabras indígenas. Seguro todos ustedes conocen este canto triste, escrito por los navas. Puse aquí solo un pequeño fragmento, es mucho más largo. También se refiere al momento después de la caída de México, se lo artitlan y dice, gusanos pululan por calles y plazas y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas, están como tenidas y cuando las bebimos es como si bebiéramos agua de salito. Golfeamos en tanto los muros de abogados.